Bueno, vamos a ver, señoras y señores, esto no es de ahora, desgraciadamente. Lo primero que hay que decir es que tenemos la Constitución más disparatada del mundo, la más disparatada. Tan es así, lo he repetido, pero lo repetiré siempre que tenga ocasión, que mi amigo Camilo José Cela, que era entonces senador real, cuando leyó el borrador de Constitución, lo tiró al suelo y dijo, si los que han redactado esta traición a España tuvieran vergüenza y honor, se habrían pegado un tiro. Lo tiró al suelo, se marchó dando un portazo y dijo, ahí os quedáis. Bien, la Constitución, señoras y señores, la redactaron cinco personas, cinco, alrededor de una mesa de camilla. Cinco irresponsables, totales y absolutos, que algunos no sé si sabían lo que estaban haciendo. Primero nos robaron la democracia, porque esta Constitución no es una Constitución democrática, es una Constitución de una oligarquía de partidos sin separación de poderes. Y una oligarquía de partidos sin separación de poderes no es una democracia, es otra cosa muy diferente. Después dividieron el territorio nacional en 17 trozos, todos ellos, todos, contrarios a la historia y a la geografía de nuestro país. Y le dieron, a través de un sistema electoral infame, le dieron un poder a algunas regiones con las que nos han estado chantajeando, no ahora mismo, sino desde el momento cero. Por ejemplo, los votos del PNV valen cinco veces más que los votos del PP, por ejemplo, en Madrid.